Repercusiones generó la entrevista realizada por TV5 Linares al fiscal regional Julio Contardo, especialmente sobre el caso de la muerte de Katherine Vásquez, donde recordemos se refirió la pericia al teléfono de la expareja de la joven Cristian Osandón y Las Llamadas y cuestionó los peritajes tanatológicos encargados por la familia e incluso la decisión de la corte de Talca de reabrir la investigación. Derechamente es un error de la corte, lo he planteado, pienso que no se interiorizó bien de los antecedentes. El análisis que hacen cinco médicos del servicio médico legal, tres en comisión incluso, entonces que se debata eso y si algún juez, ministro, estima que esa causa de muerte está equivocada en términos de las conclusiones, porque es un concepto médico, ni siquiera es legal, que lo clasme en un fallo. Pero eso no lo hemos tenido nunca. La causa de muerte finalmente es suicidio, ¿no? Cinco médicos así lo dicen. Para la familia de Katherine Vásquez, el tono de las declaraciones es a lo menos insólito, porque se instala sobre el sistema judicial. Lo ofuscado que está el fiscal cuando le preguntó el DB5 respecto al tema de Katherine Vásquez. Creo que ya es molesto para el fiscal regional cuando le preguntan en torno a Katherine Vásquez. Habría que preguntarle qué le pasa a él, qué le genera, porque claramente al ojo de cualquier persona, no porque es hermano de Katherine Vásquez, sino que es la ofuscación de él. Segundo, decir que el tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones, está en errado en su petición de los registros llamados. Creo que claramente el hombre está muy sobrevalorado en su trabajo y desmerece en este caso la terminación de la Corte de Apelaciones. Quedan más dudas en la familia respecto de la real intención de que se llegue a una verdad científicamente comprobada. Fueron ellos del día uno que nunca les interesó el trabajo de Don Luis Rabanal. Fueron ellos que desmerecieron el trabajo de Don Luis. Si no hubiese sido por la insistencia de la familia con la parte querellante y de este tribunal que obligó, una vez cerrada la causa, a abrirla y a pedirle toma de declaración al perito que está diciendo que Katherine Vásquez no lo hizo, el sistema no lo hizo, no lo hubiese hecho. Entonces, claro que es importante debatir, pero es importante también tomar las partes. Yo no sé si el fiscal regional no tiene antecedentes completos de la carpeta investigativa en torno a Katherine Vásquez, o lo olvidó, o le dice llanamente que no le interesa. Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrir la causa a mediados de febrero, con 120 días más de plazo, a un periodo vigente.